Me urge socializar. Te falta mamá, ¿eh? Ah, qué ver. Sí. Te falta mucho mamá. Y tú te aprovechas de eso, guay. Pues el reality de la casa de los famosos acaba de clotar. Y lo que se viene, bien es sabroso. Ya que con la salida del humorista más emblemático de la casa, ha dejado en su lecho muchas polémicas e incógnitas tras su paz. Pues recordemos que el pasado martes se vivió un momento tenso cuando Adrián solicitó salir del reality luego de que Odalis Ramírez, conductora del programa, le pidiera en presencia de todos los participantes una explicación sobre el comentario que hizo el domingo al ser salvado por el público. Dicho comentario fue una mujer menos que mald***. Luego de eso se vivió momentos polémicos y llenitos de tensión con Galamontes, que como ya sabemos, acabó con la salida del youtuber de su casita. Pero no es la única casa que está llena de polémica, pues en una lejana casita se encuentra la esposa de Adrián Marcelo haciendo corajes con la salida de su pareja. Y es que en medio de esta controversia, las redes sociales empezaron a rumorar que Karina Puente, alias La Chaparrita, habría realizado una transmisión en vivo en donde habría reaccionado a la salida de su esposo. Aunque el supuesto video de la declaración parece no existir o está muy escondido, se hizo viral el presunto comentario de Karina hacia Gala luego de ver a su pareja ahora en la casa. ¿Entienden mi referencia? Te escudaste de un movimiento por ser mujer, metiste temas muy delicados. Es un reality, no se trata de hombre versus mujer, se trata de dos competidores en un reality show para luego soltar tremenda bomba. Estas habrían sido las palabras de la influencer hacia la actriz. Se lee muy fuerte, ¿verdad? Pero te recordamos, es de una presunta declaración. Tras eso, los internautas defienden a Kappa y Kudo, a Gala, y tunden a Adrián y a su esposa diciendo que son tal para cual. Y hasta el momento, la chaparrita no ha reaccionado a lo que se dice habría mencionado. Por su parte, el youtuber tenía pendiente una conferencia de prensa que Televisa le organizó para que diera la cara, pero no apareció, pues ya estaría en Monterrey, lejos del caos mediático. ¿Y Gala Montes? Pues como si nada, porque no está enterada de lo que pasa en el exterior. Recordemos que están aislados de cualquier polémica, pues se cree que ni está enterada que Adrián m*** la novia de México, ya que es el nuevo apodo que le bautizaron a la actriz. Solo cuando salga sabrá de todo el remolino que se ha formado y su nueva forma de referirse. ¿Ustedes qué dicen? ¿Crees que de verdad la esposa de Adrián habría dicho todas esas palabras a Gala Montes? ¿Seguirás al influencer luego de esas controversias? Suscríbete y activa la campanita si te gustó enterarte del chismecito de la casa de los famosos y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.